Se llevó, dejó casi el país quebrado. Se arranca Jacob. Usted conoce la historia. Se va a buscar tierras. Y de repente le dan una noticia. Tu hermano, al que le robaste la premonitura, está más quebrado que un saco de canela por culpa tuya. Y ahora te busca para matarte. El hombre dice, ¿de qué me vale tener todo esto? Si me va a matar mi hermano como un perro. Porque el hermano era un peleador con arco, con espada. Bueno, el hombre era un bravo peleando. Jacob no sabía pelear, sabía estafar, sabía engañar. Tenía una labia brutal, pero él no sabía pelear. Pelear a mano no sabía. No sabía. Entonces, sorprendentemente, mire la clase de hombre este. Yo sé que usted no es tan malo como él. Porque el hombre dice, vamos a hacer una cosa. Mi amor me llama a las dos espacios. Usted sabe que esos son mis amores. Yo mataría por ustedes. Ustedes son la niña de mis ojos. Y le decía la otra, eh, eh, eh. ¿Estás viendo? Entonces decía, sí, estoy viendo mi amor. Ah, bueno, ok. Entonces, como le venía diciendo, ustedes son mi amor. ¿Qué haría yo sin ustedes? Es más, esta noche tenemos una cena romántica todos. En la noche les tira la estrategia. Le dice, mire, tengo unas cosas que solucionar aquí. Y vamos a hacer una cosa para que ustedes no se queden conmigo aquí, que estos negocios son un poco difíciles. Váyanse delante. Se van ahí delante con unos siervos y se van con unas ovejas. Lo que quería averiguar Jacob era que Esaú al ver sus esposas las matara y él le diera tiempo de correr y huir. Lea su Biblia. Lo que él quería era ver si su hermano mataría a sus esposas para él salvarse. ¿Qué clase de hombre es este? Que manda a su familia adelante para que maten a su familia y él se quede bien. Un bandido, malandro, tramposo, estafador, sin corazón. Eso era este hombre hasta este punto. Y aún así, Dios lo había bendecido. ¿Por qué Dios bendeciría a alguien tan bajo como esto? Porque era un luchador y Dios bendice al luchador. Yo repito, Dios bendice al luchador. Ahora, en un momento, en un momento, él manda todo el ganado, manda a toda la gente y dice, bueno, me voy a quedar solo de este lado. Y Dios dice, bueno, este hombre no puede seguir así. Porque yo realmente sí lo quiero bendecir de una forma enorme. Pero le digo, óigame, el luchador Dios lo bendice hasta cierto punto. En un punto tiene que empezar a manejar la parte espiritual también. Si no la maneja, se va a estancar en su lucha. Le voy a advertir, si no la maneja, se va a estancar en su lucha. Ahora, hasta ahí él había sido bendecido por Dios. Tenía ovejas, tenía dos esposas, tenía una familia allá. Y resulta que se queda solo de este lado. Mandó a todo el mundo del otro lado del río y se quedó de ese lado solo. Y de repente en la noche se le aparece el ángel de Dios. Entonces, fíjese lo que él quiere. Jacob no quería compromisos con Dios. Jacob lo que quería era que el ángel lo bendijera. Y ya usted sabe toda la historia. Y ya cuando este hombre le dice al ángel, le dice bendíceme, el ángel le dice, sí, no me digas. Yo no te voy a bendecir porque tú eres un bandido. Bendíceme. No. Bendíceme. No. Bendíceme. El hombre no sabía pelear, pero era terco como una mula. Y el ángel se iba y se le tiraba en el piso y lo agarraba por un pie. Y el ángel se lo sacudía y lo tiraba por un lado y se lo volvía a tirar los pies y lo agarraba. No fue que luchó en ese sentido porque Jacob no era un luchador, no era una persona que sabía hacer lucha. No sabía pelear con artes marciales ni con espada ni nada. Eso no tenía nada de eso. Lo que era terco y se le tiraba al ángel encima, lo agarraba por la pierna, lo agarraba por el pie, se le agarraba del vestido y el ángel lo pateaba en la cara, le daba un lepe por la frente, lo tiraba por un lado y le decía, suéltame, suéltame. Y entonces el ángel iba a caminar y Jacob venía corriendo, ay, ay, se le agarraba por atrás. Y el ángel le decía, suéltame, lo agarraba por la oreja, lo jalaba, le agarraba por las patillas, se le templaba arriba. El ángel no quería matarlo tampoco. Si usted lee su Biblia se dará cuenta que dice que luchó Jacob con el ángel toda la noche hasta el amanecer. ¿Sabe lo que es? Eguindársele toda la noche al ángel por la pierna, por el vestido, por el brazo. Ya no tenía patillas Jacob, ya en la frente la tenía roja de tanto lepe que le había dado el ángel. El ángel no quería matarlo, el ángel no quería hacerle daño, sabía el ángel que era mucho para él y que no podía bajo ningún concepto hacer una lucha igual. Así que la lucha que había o la lucha que se estaba gestando era una lucha de terquedad. Bendíceme, bendíceme. Y lo agarraba por la pierna, bendíceme. Y él se lo sacudía, lo pateaba en la nariz, tenía la nariz rota, tenía el labio roto porque hubo un momento el ángel le metió la mano en la boca y se la templó para atrás bastante. Y bendíceme. Toda la noche, toda la noche, el ángel toda la noche quiso irse y Jacob lo dejó caminar como 50 metros. El ángel dijo esto es serio, este tipo es terco, es un luchador, no va a dejarme ir hasta que lo bendiga. Así que de repente agarró, se volteó, sacó su espada. Jacob lo veis, toda la noche no había sacado la espada. Cuando sacó la espada y ve aquel ángel de dos metros con una espada enorme echando rayos Jacob dice estoy frito porque hasta toda la noche no me sacó ni una navaja pero me va a sacar ese... entonces le dice, ah, vas a salir con eso ahora. Yo no tengo nada, no tengo ni un corta uñas, no tengo nada. Él ahí dice, me vas a dejar. Jacob lo ve a los ojos, le dice. Cuando me volteé, te vas a quedar tranquilo. Jacob le dice. Apenas se voltea. Se le brinda por aquí otra vez. Y el ángel dice, ya. Saca la espada y se la dejó caer en el muslo nada más. Un poquito. Un poquito. Y Jacob dice, ay. Ay, te pasaste. Así lo juego. No, 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 no. No, 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 con espada no, que eso corta. Ella le dice. Ajá. Ya, ahora sí. Me diste duro, vale. Maluco. Ahora mira, me duele la pierna. no te quiero matar no te quiero quitar la cabeza se voltea y el tipo se le vuelve a tirar lo agarra otra vez y el ángel le dice no se acabó lo tira a su lado y le dice bendíceme, bendíceme, bendíceme y el ángel le dice bueno que bravo eres no te voy a bendecir porque eres bueno porque eres más malo no te voy a bendecir porque has hecho algo bueno porque no has hecho nada bueno Jacob mandaste a tu familia a morir delante de ti eres una porquería te puedo bendecir siempre y cuando cambies tu corazón wow Jacob le dice como hago eso el ángel le dice solo arrepiéntete y desea una mejor vida y Dios va a ayudarte a cambiar aquel hombre empieza a llorar y le dice al ángel ya no quiero ser igual el ángel le dice pues no serás más el mismo es más ya tu nombre no será más tramposo te voy a cambiar el nombre y si te cambio el nombre también el corazón te lo voy a cambiar ahora tu nombre será Israel y de ahora en adelante serás otro hombre siempre Jacob luchó por lo material pero aquel día él luchaba por algo más alto que lo material porque ya él tenía lo material y sabía que su corazón no estaba bien así que le voy a dar un buen consejo es bueno que usted luche por lo material y lo va a obtener si lucha y Dios lo va a bendecir si lucha pero lo espiritual es más alto y digno así que luche por lo espiritual para que Dios cambie tu vida para que Dios cambie tu corazón para que Dios te haga una mejor persona un mejor ciudadano una persona que pueda dar más a su país y al reino de los cielos alguien va a luchar por lo espiritual en este lugar pastor y como lucho por lo espiritual pues los domingos no quiero ir a la iglesia usted levante su carne y dígale si voy a ir a la iglesia porque yo voy a recibir la bendición de Dios hoy yo voy a orar si voy a orar porque voy a recibir la bendición de Dios voy a ayunar si voy a ayunar porque voy a recibir la bendición de Dios porque usted va a luchar por lo espiritual lo espiritual es más alto que lo material pero le advierto si lucha por lo material también Dios le va a bendecir en lo material alguien dice amén a eso el reino de los cielos hace resistencia y solo los resistentes lo arrebatan alguien va a ser resistente en esta iglesia no y alguien va a ser resistente en esta iglesia le voy a hablar claro lo que usted desea en la vida no va a ser fácil en esta vida nada es fácil nada es fácil y todo el mundo tendrá que luchar por lo que quiere tal vez lo logres tal vez no la responsabilidad tuya no es el final la responsabilidad tuya es la lucha repito la responsabilidad tuya no es el final la responsabilidad tuya es la lucha tú eres responsable de luchar ahora Dios verá si te lo da o no pero tú eres responsable de luchar cumple con tu parte y espera que Dios cumpla con la suya pero tú debes cumplir con tu parte y tú debes luchar por eso dile que estás solo de hermano tú tienes que luchar por eso todos los hombres en la Biblia han sido luchadores David cuando su hijo enfermó entonces entró en un ayuno y no dejó de ayunar y luchó por su hijo hasta que le dijeron David tu hijo murió entonces dice mi Biblia se levantó y comió pero él luchó o sea su hijo en el cielo mañana no le puede decir papá tú ni siquiera hiciste algo por mí no, 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 no yo luché yo esperé yo ayuné yo intervení en la parte espiritual pero no sucedió hijo yo no soy Dios solamente soy un luchador en la tierra alguien dice amén a eso diga conmigo no soy Dios pero soy un luchador en la tierra diga eso Dios es el que hace todas las cosas pero tú y yo somos responsables de la lucha que antecede a una victoria yo no sé usted pero yo voy a luchar alguien me dijo un pastor me dijo que estaba que yo era un fantástico en pensar que un día Venezuela sería cristiana pues le voy a decir a ese pastor y a usted también que piensa así yo no sé si mañana o pasado mañana será Venezuela cristiana por completo porque Dios solamente puede hacerlo pero mi responsabilidad es luchar para que eso ocurra y yo voy a luchar el resto que me queda de vida para que este país conozca y ame a Jesús y después veremos que Dios hace pero yo voy a hacer mi parte ¿cuántos van a ayudarme a hacer esta parte en todo el país? Dios bendice al luchador Dios bendice al luchador todas las anécdotas que yo leo en la Biblia fue porque alguien luchó alguien luchó y alguien ganó lo que si es cierto es que nunca habrá una victoria sin una lucha sin una batalla que le anteceda y en esa batalla tendrás que sufrir tendrás que trabajar tendrás que llorar tendrás que esforzarte y luego disfrutarás de esa victoria yo dije luego disfrutarás de esa victoria pero pero es satisfactorio saber saber que hiciste una lucha si bien no lograste el objetivo final es verdad pero luché y la dignidad de un luchador queda intacta aunque sea derrotado eso es poderoso la dignidad de un luchador queda intacta aunque pierda pero luchó y la dignidad de un luchador se ve por su lucha no por los resultados un luchador siempre será un luchador y su dignidad quedará intacta repito aunque el final no sea la victoria pero tu dignidad proviene de tu lucha aleluya alguna vez juego no me peleen los ojos así ay el pastor juega si no lotaría ni nada de eso pero el juego dominó a veces ay el pastor juega dominó si perinola gurrufillo trompo toda esa cosa metra y a veces cuando pierdo me levanto y digo trampa no hicimos perdimos pero no hicimos trampa o sea perdimos bien y le voy a decir una cosa cuando un luchador lucha en sus ideales y principios aunque no consiga la victoria se va con la dignidad de su lucha alguien dice amén a eso alguien dice amén a eso si no ganas por lo menos vete con la dignidad de tu lucha la segunda oposición la primera oposición que usted tiene que vencer cual es la del cielo el cielo se te va a poner duro sabe para que para obligarte a la lucha Dios quiere luchadores yo dije que Dios quiere luchadores aleluya luchadores 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 cuando veo estos ciudadanos de algunas naciones que lo tienen todo tienen todos los servicios tienen todas las cosas a la mano y me doy cuenta que el tenerlo todo elimina su capacidad de lucha en la vida y eso se traduce en la iglesia cristiana también usted no se ha dado cuenta jamás este país ni ningún otro había visto un ejército tan agresivo como el evangelio cambia montándose en autobuses montándose en los escalones de los camiones agarrados del brazo del camionero predicándole a Jesús eso nunca se había visto en este país y se está viendo en este país diga el que está solo de la mano hay que luchar diga tenemos que convocar al reino de Dios con nosotros y eso se hace luchando el reino de los cielos se hace resistente o hace resistencia y solo los resistentes lo arrebatan ese es el primer obstáculo que tú tendrás que vencer en la vida el mismo reino de Dios haciéndote oposición para que tú luches el reino de los cielos se hace resistente y solo los resistentes lo arrebatan el primer obstáculo que usted va a tener que vencer en la vida se llama el reino de Dios porque Dios no bendice vagos Dios bendice luchadores alguien va a luchar en esta vida aleluya segundo obstáculo que usted tendrá que vencer es la oposición del enemigo la primera es la oposición del reino de Dios la segunda la oposición del enemigo y cuando hablo de enemigo no hablo de gente hablo del mismo diablo usted conoce la historia en Daniel capítulo 10 Daniel está orando por una respuesta del cielo pero Daniel decide toma una decisión en su corazón y dice yo no voy a dejar de orar hasta que no me responda el cielo ya vence con esa actitud ya vence la oposición del cielo porque este hombre decide en su corazón no dejar de orar hasta recibir la respuesta del cielo el cielo dice ahí tenemos un luchador ahí tenemos un hombre que puede cambiar el destino de la historia así que Dios dice a Gabriel llévale la respuesta a Daniel Daniel viene en caída libre desde el cielo a la tierra a una velocidad vertiginosa y en el segundo cielo consigue al príncipe de esa nación y estoy hablando del príncipe espiritual ese demonio estaba ahí en el segundo cielo para impedir la respuesta o el milagro del cielo a un luchador en la tierra eso no ha cambiado cada vez que el cielo te manda una respuesta ya venciste la oposición del cielo por eso la respuesta tuya viene pero ahora tienes que vencer la segunda oposición obstáculo que es la de Satanás en el segundo cielo que va a tratar de impedir que tu milagro llegue a la tierra alguien está entendiendo la dinámica espiritual de esto en este caso este príncipe o principado diabólico demoniaco se interpone entre la tierra y el cielo en lo que la Biblia llama segundo cielo o regiones celestes y es allí donde los demonios operan para influenciar repito gente familias y naciones está claro eso en el verso 12 del capítulo 10 dice entonces me dijo Daniel quien le dijo el ángel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido o sea cuando el cielo vio tu determinación en el corazón de luchar venciste y desde ese mismo momento dice el ángel Gabriel yo fui enviado pero verso siguiente verso 13 el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días 21 días que a la verdad no recibió Daniel su respuesta o su milagro pero no dejó de luchar durante esos 21 días en oración resultado de esa lucha era que mientras que tú luches en lo espiritual y también en lo físico tú fortaleces el mundo espiritual a favor tuyo Padre Santo alguien entendió eso en este lugar mientras haya una lucha física y espiritual en la tierra los ángeles que traen el milagro la bendición o la manifestación del cielo a tu favor son fortalecidos aún más son asistidos con otros ángeles y este es un mensaje de un ejército elitesco porque déjeme decirle algo usted debe tener las armas de nuestra milicia dice la Biblia que no son carnales sino poderosas en Dios usted y yo tenemos un arma espiritual que es imbatible y somos capaces de inclinar cualquier cosa porque tenemos peso de lucha y ese peso de lucha espiritual tiene un poder que usted no imagina aquí vemos como un hombre un solo hombre en una nación entera logra que el cielo se pronuncia a la tierra y en segundo lugar logra con su oración y su lucha espiritual en la tierra que Gabriel prevalezca contra un demonio de alto rango y aún más que Miguel el general de los ejércitos de Dios venga a auxiliarlo y eso si que le hizo temblar las canillas a ese demonio porque Gabriel en la Biblia no es un ángel que lucha es un ángel que acarrea el mensaje cada vez que Dios quiso llevar un mensaje a la tierra apareció el arcángel Miguel el Gabriel pero cada vez que se trata de lucha aparece el arcángel Miguel en Apocalipsis 12 dice que el arcángel Miguel entonces agarró su ejército y combatió una tercera parte del cielo y los venció y los pateó a la tierra algunos según Judas capítulo 1 fueron encarcelados en prisiones de maldad eso quiere decir que los demonios que están en la tierra no tienen poder para ganarnos a nosotros yo dije los demonios que están en la tierra no tienen poder para ganarnos a nosotros los demonios y los venimos que están en la tierra y los venimos que están en la tierra